hola a todos gente que tal estáis espero que estéis todos bien aquí estamos de nuevo en alo ridge aquí estamos si os recordáis en el capítulo anterior tuvimos la aventura espacial destruimos una corbeta o una pedazo de nave no sé exactamente cómo se llama no sé una nave no utiliza esas espectaculares del covenant una de estas precisamente no más grande todavía a costa del sacrificio de jorge se tuvo que sacrificar porque el detonador no funcionaba y tuvo que activarlo manualmente y explotó junto con la nave pero bueno al parecer no sirvió de nada porque de repente aparecieron toda la toda la flota del covenant sobre ridge y aquí estamos caímos cerca de esta ciudad y ahora pues nada tenemos que ir a buscar soldados o una fuerza que haya por aquí de soldados que matanzas te quieres morir vale no tienen otras armas estos tío no me es que la mierda de la pistola es bueno algo es algo vale hemos cogido munición por aquí no me vendría nada mal aquí tampoco pero aquí tampoco bueno pues esa puerta ahora de al lado compañía romeo hay informes de pelotones suicidas del covenant debe de ser una broma negativo hay que mantener los ojos abiertos ahí están los suicidas ahí yo lo que quiero es un botiquín joder con los suicidas disparen FPF1 cambio FPF1 fuego sujetaos los cascos me cago en la puta me cago en la puta hostia puta esa granada esa granada no la he visto porque se le habrá caído alguno bueno pues nada bueno pues nada se me petan ellos luego se me petan ellos luego madre mía manera de explotar ratas uuuh un botiquín gracias creo que había creo que había una aquí también hasta aquí vale joder chaval fpf2 fuego está parando putas estos también Mira, mira, mira Joder, una mierda esta Y encima luego petan ellos, tío Y no hay más armas por aquí Mira, por aquí hay gente ya Bueno Bueno, ahora sí creo que Voy Por culo Bien Bien ¿Cómo llegamos a la torre? El ascensor del atrio baja al puerto de carga Y el puerto de carga lleva a la torre ¡Oh! ¡Contactos desde el oeste! Con la leche Todo en orden éste. Está lleno. Voy a ir vivo. Voy a ir. Guau. Cayo. Voy a ir. Guau. 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 Un botiquín por aquí. Un botiquín por aquí. Guau. 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 los enviaré al asesor. Vale, todo se ha cubierto. Estad atentos, tenemos que defender esta posición. Naves de descenso, a los patios. Vigilad los blancos. A ver... Estos vienen para acá. ¿Los queréis ahí en medio apasmados? Ahí ellos están. No, 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 no. ¡Que pena, ¿eh? La mierda esta. Hostia. He usado un martillo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Huey. Arron. ¡Vámonos! Se intenta llegar a la torre es demasiado tarde. La corbeta del puerto espacial arrasó el lugar. El puerto de carga es intransitable a pie. Se puede evacuar desde el trato ejecutivo. Pero el acceso es complicado. Los especialistas SCDO están trazando un plan. Cualquier refuerzo les vendrá bien. Vamos allá. Al otro lado de aquel vestíbulo, por el hospital de campaña. Ok. Tía, está tirado por la chunga, eh. Vamos al capital. Es por aquí. Ahí está. Ese es de quien hablaba. No dejan de hablar de ti por la radio, Esparta. ¿Te apetece saltar? Hay otra mochila. ¿Qué le pasa? Adelante, pruébatela, Esparta. Estos son los Bulfro. Al otro lado, cuando yo lo diga. Tres, dos, uno, salta. Vaya pedo brinco. Vamos a capturar la plataforma de aterrizaje del ala ejecutivo para la evacuación. No te quedes atrás, Esparta. Me va a molar esta parte aquí saltando. Hostia. Pero ya verás tu lado, hostia, que me voy a pegar ya. Hostia, es ahí arriba, tío. Mira, colega. Lootra. Ah, mira. Tengo dos colegas. Quítalme las. Estos no son muy problemáticos. ¡Hostia! No lo he visto a ese, tú. Es el martillo, no lo había visto, tío. Igual aquí es una buena idea coger una escopeta. Bueno, desde lejos, yo creo que le zumo bien a estos. Está un sombrero, ¿eh? Joder, tío. Tienen enfilado, ¿eh? Creo que había más munición, ¿no? Tienen enfilado una munición antes, tío. Oh, 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 cabrón. Joder. Estaba ahí campeando el del martillo, tío. No hay nada. No hay nada. ¿No estáis aquí? No, por aquí no. No hay nada. 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 Ojo, es por ahí arriba, pero el macho. Pero moreta ya, hombre Buah, 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 buah Naza pepus Bien Vamos a llegar por aquí ¡Espera las botellas, cortan! ¡Uy, coño! Vamos a avanzar a torre de tracos Ahí está la plataforma, al este de esa torre ¡Al otro lado, al otro lado! ¡La estrada está al otro lado! ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Espera por aquí? ¡Espera! ¡Por aquí! ¡Ya estamos todos! Venga, fiesta ¡Oh! ¡Qué estuqui! Anza cohetes y todo ahí, no me da muy buen rollo, eh Bueno, que ha sido eso ¡Hostias! ¡Un franco por ahí! ¡Ya está ahí, joder! Pues aquí hay que coger ¡Este! ¿Pero dónde coño se ha escondido? ¡Ya lo vi, mira lo vi! ¡Ja! ¿Qué pensabas, cabronazo? Y... empiezan ahí... A esconderse por ahí los cabrones Le volé la cabecita ¡Tómate, hombre! ¡Eres tímido! ¡No! ¡No, mierda! ¡Se ha ido ese! ¡Oh! ¡Buah! Eso es del martillo Si me dan miedo, chaval ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí, tío ¡Están por todas las partes! ¡Quédate quieto! ¡Lo he dado! ¡Están por todas las partes! ¡Joder, tío! Si le doy setenta tiros y no se muere, tío ¡es que joder! Aquí ya me he quedado sin balas, vamos a ver si hacemos algo interesante. Mejor en la escopeta puede ser que sea útil. A ver cabrones... Bueno... Mejor en la escopeta puede ser que sea útil. Y ahora... Seguimos huyendo. A ver por aquí... Bueno, mira, mira, mira el de los pecos. ¡Hijo de puta! ¡Hombre ya! Ahí arriba está el de los pepos. ¡Controla el ángulo! ¡Toma cabrón! ¡Te la comiste campeón! ¡Te la comiste con patata! ¡Pontrola el ángulo! ¡Toma cabrón! Despeja la plataforma Vamos en ello Bueno, bueno, bueno Macabrón Hostia puta Esto no me ha molado Ya os lo digo Uff, corretas y todo, chaval Uff, ya te digo si hay más Vamos a respirar un poco Esto se está poniendo demasiado chungo Mira que me hace miedo es el de la... Vale, pero iban petando cosas Tío uno con el martillo y todo, chaval Están ahí las torretas Qué chungo, chaval Hay que acabar con ese de las bombas A ver A ver si por aquí arriba Mierda Solo hay un sitio Tío, tío Tío, tío Tío, tío Oh Hijo de perra Y si no se muere, tío Hostia Hostia Pero ahora, macho Joder Joder Yankee 9 a control eco Todo despejado Envíen los pájaros para la evacuación Recibito Yankee 9, marchando Mira que ajustado Ha sido un placer saltar contigo Protegeremos esta ubicación Tú llévate ese Falcon y asegúrate de que los transportes salgan de una pieza Este es tu vehículo ¿Cuál? Sube a bordo, teniente. Hay civiles que necesitan ayuda inmediata Vamos La ciudad lleva cinco días asediada Creíamos tenerlo todo bajo control Hasta que aparecieron las corretas Nuestra flota se ha dispensado al retirarse Debería haber sido relojero Tenemos órdenes de evacuar Supongo que a algunos no nos gusta dejar las cosas a medias Transporte de evacuación Delta 1-5 a control de evacuación ¿Listo para partir? Delta 1-5, aquí control de evacuación Recibido, proceda a discreción El espacio aéreo sobre la ciudad es muy peligroso Seguiré otra ruta Delta 1-5 a control Tengo un escuadrón de banshee en la cola Recibido, Delta 1-5 Fue del Mayday, motor de vapor tocado Voy a intentar aterrizar Trató Ai, seies en claro Y los apagaditos Et alerat Mira eso Alerat Eso me interesa Eso me interesa No me interesa ¡Ajhah! No me interesa Lo J 모� allora Cada guerra Mira Mira Vale Adult ¡No! ¡Negativo Echo 2! ¡No puedo protegerlo! ¡No despegue! ¡Mierda! ¡Qué idea aquí! Hay una que muy gorda eh ¡Dios mía! ¡Mayday! ¡Mayday! 6 Echo 2 puede mantener la altitud ¡Negativo! ¡Nos caemos! ¡Hijos de puta! ¡No puedo mirar! Fox actual, enviamos pájaros de búsqueda y rescate Negativo control, es inútil Ya no la cuento ¡Atención! Espartan, Sargento Mayor Duval Es un día horrible, vamos a intentar que no empeore eh El Covenant ataca mis baterías de misiles y tengo 5.000 civiles esperando para alargarse Arma las baterías y dispara los misiles desde la terminal central, ¿entendido? Esa corbeta lleva jodiéndome mucho tiempo ¡Dale cañas pata! ¡Soldado! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! ¡Venga! ¿Pero bajo o no bajo? ¿Qué pasa aquí? ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostias! Fui un buen rato aquí grabando como siempre Pues nada gente, vamos a dejarlo aquí por hoy La verdad es que es un capítulo bastante movidito Y ahora tenemos que activar unos anti-aeros por ahí también Para darles caña a estos Pero bueno gente, vamos a dejarlo aquí por hoy Y esto ya lo veremos en el próximo capítulo de Halo Rage aquí en mi canal ¡Dale a like si os está gustando! Y nada gente, que vaya todo bien Y hasta el próximo capítulo ¡Chao!